¡Libra! Tú estás balanceando tu armonía, pero perdiendo la fe, nada de perder la fe, tienes que sacar la casta, tienes que saber de dónde estás y hacia dónde quieres ir, pídele al universo que te dé eso que tanto necesitas, sientes como que un hueco en el corazón, pero estás de crítico también, me dice que tienes que tener más espiritualidad, fuera complejos, fuera problemas ajenos a ti, tú no puedes resolver esas cosas, mi querido Libra, así es que Dios te va a dar un premio y una prueba para que esta semana estés muy espiritual, mi querido Libra.